Bueno, pues muchas gracias por la invitación, a ustedes por haber venido aquí. Y para escuchar, bueno, desde que fuimos al colegio aprendimos que la edad contemporánea empieza en la revolución francesa. Tenemos todos la sensación de la importancia y de la repercusión global, diríamos hoy, que tiene la revolución francesa. Bueno, pues eso choca mucho cuando ves que los contemporáneos no se dieron cuenta algunos a tiempo de lo que estaba ocurriendo. No se dieron cuenta de la dimensión que eso tenía. Y no porque fueran analfabetos, no tuvieran información o no supieran porque la política era cosa de unos pocos. No, 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 no. Eso no es así. Luis XVI, el día que se toma la bastilla, escribe una palabra en su diario. Nada. Bueno, pero también puede ocurrir que nos vayamos al otro lado, porque claro, si la revolución francesa es nada, intelectualmente nos negamos a comprender los hechos. Pero también si pasamos de la nada al todo, estamos igual. Porque ese es el problema, así como a los contemporáneos de la revolución francesa les afectaba la gripe del nada, a nosotros nos afecta la gripe del todo. Porque la revolución francesa es un mito. Por ejemplo, ¿qué es eso de que una escarapela tricolor de unos pocos, como era la enseña de los jacobinos, se acabe convirtiendo en la bandera de todos? ¿Qué es eso de que el nombre de asesinos figure en el emblema de colegios? ¿Qué es eso de que se cante con aire sonriente ese himno que compuso Rouget para conmemorar la toma de la bastilla, que dice que hay que empapar con sangre los surcos de la tierra? Y lo cantan, no ven, en los estadios sonriendo, ¿no? Bueno, porque es un mito, es decir, tampoco podemos caer en el todo, que nos ciegue los ojos y por lo tanto hay que volver los ojos a la realidad para ver lo que pasó. Siguiendo esa ley que yo llamo ley de oro de la historia, que dice que las cosas son lo que son. Y es en esta sintonía en la que yo voy a hablar esta tarde aquí. Las cosas son lo que son. Eso es lo único que yo enseño en mi cátedra. Se lo digo todos los años a los alumnos. Solo enseño una cosa importante, las cosas son lo que son. Y siempre hay algún, profesor, ¿qué quiere decir eso? Que ahora hay que explicarlo todo. Entonces le miro así y digo, pues, que las cosas son lo que son, quieren decir, quiere decir criatura, le llamo criatura. Que las niñas solo huelen a colonia si se la echan, si no, no. ¿Lo ha entendido usted? Bueno, la picota es tema de irrisión durante una temporada, la pobre criatura. Pero es que eso es importante porque es que a base de aprender más la revolución francesa, muchos escolares piensan que la guillotina lo que separaba era la luz de las tinieblas. Y lo que separaba la guillotina era la cabeza del tronco de tantos franceses que hay que contarlos por millares. Y eso es lo que no se ha contado. Y eso es lo que vamos a contar aquí. Vamos a contar la revolución francesa como fue. Y fue fundamentalmente un proceso de descristianización sobre una región que era Lefil-Einé de la Iglesia. La hija primogénita de la Iglesia. Un historiador tan importante de la Revolución Francesa, miembro del Partido Comunista, hasta 1956, como fue François Firay, decía, Francia tiene un paisaje católico. Francia en vísperas de la Revolución tiene un paisaje católico. Sobre los tejados de las aldeas se elevan los campanarios. Y eso mismo pienso yo, de España, cuando voy con el coche. Pienso, veo y hago actos de reparación, porque esos agravios de nuestra España, muchos están ahora ya vacíos. Pero también España tiene un paisaje católico. El tiempo era católico. Las fiestas marcaban el ritmo del trabajo, decía Firay. Eso es lo que los revolucionarios van a hacer. Y eso, ese proceso de descristianización, es el que yo trato de explicar sin cambiar la realidad. Explicando en la clave de que aquí, en esta conferencia, la guillotina lo que corta son cabezas, no separa la luz de las tinieblas. Y para eso yo necesito irme un poquito atrás. Y explicar el concepto de hombre que tiene eso que llamamos la cultura de la cristiandad. Y hemos puesto ahí a Santo Tomás de Quino. Y lo que, como ha funcionado la cristiandad durante siglos, es concibiendo que Dios es creador, nosotros somos sus criaturas y nos ha dado un orden establecido, nos cuida con su providencia y nos llama a la felicidad eterna. Es lo que sabiamente y resumidamente y magistralmente estudié yo en aquello que se llamaba Catecismo Nacional, que se veía a Jesucristo en una barca y que yo, por la edad que veo de aquí a algunos, seguro que también lo estudiaron para su primera comunión. ¿Para qué nos ha creado Dios? Decía la pregunta. Dios nos ha creado para que le amemos, le sirvamos y seamos felices después con él en el cielo. Pues ese es el concepto de la cristiandad que se empieza a romper ¿Cuándo? Pues con este señor que aparece aquí, Don Lutero, Martín Lutero. Martín Lutero, Martín Lutero decía muchas cosas, pero yo solo voy a hablar aquí de dos que son las que nos interesan para entender la revolución. Una de ellas era muy progre, la verdad, que era el tema del libre examen. ¿Qué es eso? Pues lo que predica Lutero es que cada uno es libre para interpretar las escrituras. Eso es el libre examen. Claro, eso, ese concepto de la libertad que tenía Lutero y que predica, lo oyen los campesinos franceses. Dicen, a ver, a ver, eso es muy interesante. Dice, vamos a ver, no hay nadie, dice usted, que no hay nadie en este mundo que a mí me diga lo que yo tengo que hacer en materia de religión. Dice, ¿correcto? Dice, pues si no hay nadie que a mí me diga lo que yo tengo que hacer en materia religiosa, mucho menos habrá quien me pueda decir a mí lo que tengo que hacer en materia política. Y eso son las guerras del campesinado de los años 1524 y 1525. Pero, como Lutero necesita el apoyo de los príncipes alemanes para separarse de Roma, dice otra cosa que ya no es tan progre. Dice, dice, un momento, que esto del libre examen solo es patrimonio del príncipe. Y le dicen los príncipes, y entonces, ¿qué hacemos con estos que se han sublevado después de oír esto que has dicho tú del libre examen? Entonces escribe un libro que este libro no lo promocionaba el intelectual ese que hubo en la COPE que era protestante y que les hizo creer a los católicos que éramos tontos de baba y los protestantes eran los progres pues escribió un libro que se titula contra las hordas asesinas y ladronas del campesinado en el que un momento dado le dice a los príncipes en cuanto a los campesinos exterminarles como a perros y el resultado es que entre 100.000 y 135.000 campesinos alemanes se fueron a criar malmas y surgió el estado confesional porque sólo el príncipe era quien podía interpretar las escrituras y decir lo que había que hacer en materia política los reinos católicos hicieron otro tanto sin separarse de Roma y ya llegamos al siglo XIX ¿qué es el siglo XIX? la ruptura de esta la proclamación de la autonomía del hombre eso que se predica durante la edad moderna del príncipe ahora todos nosotros vamos a ser autónomos ¿habéis visto en las películas esos billares que tienen muchas bolas de colores y ponen un triángulo de madera las bolas las bolas de billar son autónomas cerradas ese es el concepto del liberalismo el hombre cerrado sobre sí mismo no está abierto ni a los demás ni mucho menos a la trascendencia y entonces cuando se ponen con el triángulo está todo ordenadísimo da gusto es un primor pero amigo mío cuando se secude el primer bolazo se organiza el caos pues eso eso es a lo que vamos a asistir Francia en vísperas de la revolución francesa está regida por Luis XVI y Francia que como hemos dicho es un país católico tiene en Pío VI al sumo pontífice que además marca muy bien los tiempos porque Pío VII muere en 1799 si alguien está pensando dice hoy viene subido Javier hoy viene la verdad es que no estoy bajo hoy estoy bajo de 0 a 10 solo tengo un 15 pero claro dice esto es que está subido no 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 claro ha hecho lo de las creencias cristianas no 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 Pío VI muere en 1799 preso por los franceses y la publicista oficial los periódicos oficiales franceses dan la muerte de Pío VI en estos términos Pío VI y último los revolucionarios cuando muere Pío VI están convencidos que la iglesia se ha acabado Pío VI y último cuestión de coger los periódicos franceses oficiales de entonces para que vean que no les viento bueno entonces Francia en vísperas de la revolución francesa para que nos situemos es un país de 26 millones de habitantes donde la mayoría son católicos 25 millones y medio los protestantes y los judíos son una minoría muy muy pequeña hay 139 diócesis con 40.000 parroquias 70.000 sacerdotes seculares 300.000 de manera que conviene establecer esta relación porque al tratarse la religión católica de una religión sacramental donde los sacerdotes son los que confeccionan los sacramentos resulta que en en Francia pues cada cura le tocaba atender a 360 habitantes y no cuento a los sacerdotes religiosos es decir bueno por poner un estado de comparación ahí están los datos de España éramos menos habitantes pero había los mismos el mismo clero secular y la relación era mucho mejor en España cada sacerdote tenía encomendada la cura de 160 personas bueno esto es lo que esto es lo que hay la gracia es una cosa misteriosa sagrada que los historiadores no podemos tocar pero pero no lo olvidemos la religión católica tiene una parte material que es la que nos permite a los historiadores hacer historia los propios sacramentos tienen materia y forma entonces yo como historiador no podré hacer escalas en el cielo de quien está primero y quien está segundo pero si yo veo que en Francia por cada sacerdote tocan 360 y en España 160 pues digo pues digo que las cosas están mejor atendidas desde un punto religioso en España que en Francia a lo mejor después resulta que son unos desgarramantas los curas españoles y los atienden muy mal pero como historiador puedo decir eso como puedo decir por poner un ejemplo que cuando en los años 60 en España había 22.000 seminaristas las cosas estaban mejor que ahora que hay 1.200 ¿no? porque claro de 22.000 a 1.200 salvo que alguno me diga pero los 22.000 eran unos hipócritas unos mentirosos que estaban ahí a la fuerza y los 1.200 ahora son todos seres arcangélicos ¿verdad? bueno con esto es con lo que nos movemos las cosas son lo que son patata patata y tan patata patata que cuando tienen que dar las variaciones de la evolución de los seminaristas en los últimos años no se atreven a darlas en números absolutos y la dan en números relativos ha aumentado el 3% el 4% di lo que hay a ver si se entera la gente que nos estamos quedando en España sin sacerdotes que el campo español es un despoblado religioso pero no hay algunos que todavía siguen pensando que las niñas huelen a colonia aunque no se la echen las cosas son lo que son ¿a qué es importante lo que yo enseño en la universidad? es tan importante que les digo se pueden ir si quieren ya el programa lo explico para cobrar todos los meses porque si no el rector no me paga pero lo importante que yo explico es que las cosas son lo que son sigamos la conferencia tiene que acabar esta semana ¿no Alberto? sí porque vamos todavía bueno los franceses no son católicos de etiqueta no 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 tienen una buena formación tienen unas buenas costumbres los ayunos son exigentes 26 millones y eran todos unos no no les costaba más que a nosotros el ayuno la penitencia todo muchísimo más o sea que eso es mentira tenían buenos obispos en general el clero en fin y había lo que se llamaba una alianza del trono y del altar que esto hay que explicarlo porque en los colegios se explica mal dice no no es que es que entonces es que se daban del bracete el rey y los obispos dice no lo que quiere decir la alianza del trono y del altar es que la iglesia era la conciencia del poder político y cuando el rey por decir un ejemplo Luis XV vivía su matrimonio alegremente los obispos se lo decían si no se hacían fotos con él sonriendo que gracioso eh tiene aventuras si no decía es usted un adúltero se entiende y de luego que mal pensados son porque esas risas que tienen ustedes todos son de mal pensados yo estoy hablando yo estoy hablando de Luis XV alianza del trono bien se rige por el concordato del siglo XVI el concordato de Bolonia eh bueno pero amigo mío hay que explicar que empiezan a pasar cosas y aunque el clima general es católico el paisaje el tiempo y las costumbres la propaganda no lo es el filosofismo la ilustración no lo es está empezando a triunfar algo que cuando yo por lo menos lo estudié en el colegio digo y esto a que viene porque uno iba estudiando guerras y reyes y de repente aparecen y la ilustración propagó el el deísmo como los deístas ¿viste? ¿y esto? ¿qué tiene que ver con la historia? pues sí tiene mucho que ver porque el deísmo lo que cree es un dios tan lejano dice ojo que respeto dice no no tan lejano que hacemos lo que nos da la gana es decir dios mire este texto de que es creador del mundo a lo sumo jefe de mantenimiento pero de ahí no paso por resumir y hacer entender un poquito que es dice claro ¿qué significa esto? que si dios no es el creador y no nos ha dado un orden con el que funcionar el orden lo pongo yo es decir yo voy a proclamar que yo soy el ser autónomo que puede darse sus propias leyes ¿qué es lo que me estorba después de este concepto? la iglesia claro si yo pienso si yo tengo este concepto del hombre lo que me estorba es la iglesia pues vamos a por ella a cargarnos la revolución francesa y descristianización este es el título de esta conferencia la revolución francesa digo yo ahí se escribió antes de hacerla los cuadernos de quejas están lo que van a hacer había un catedrático de historia moderna en Zaragoza don Carlos Corona que estudiaba los motines del siglo XVIII y yo bueno era cuando la universidad era universidad es decir era una comunidad universal no era una comunidad se cantaba el 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 con con pirrete es que ahora se canta con boina y va el presidente de la autonomía que mola mucho a a cantar el el amusigitur pues aquí cada presidente de la autonomía tiene que cantar en el grado de amus y no se queda a gusto y bueno bueno y porque me estaba yo metiendo con con Carlos Corona y entonces como yo viví la época del marxismo yo fui educado en el marxismo en la universidad en los años 69 cuando yo entré el 80% de mis profesores eran marxistas en la universidad autónoma y la mayoría que había allí eran del partido, quiere decir del partido comunista, allí no había socialistas ni había nada partido, partido comunista, entonces hablan de la revolución espontánea y claro yo les veía todo el día reunidos y digo esto tiene poco de espontáneo esto tiene poco de espontáneo se reunían tarde por aquello que le dije yo una vez al jefe del partido digo oye la revolución no madruga y por la tarde va al cine porque entonces había que ver el acorazado Potenquín todas las películas estas y entonces yo con don Carlos Corona que estudiaba la revolución le dije oye oiga don Carlos fui para allá don Carlos era un tipo entrañable en Zaragoza tenía una alacena ya fallecido íbamos mendigando sabiduría de los maestros don Carlos esto de la revolución a usted le gustará un vino ¿verdad? me decía y yo ya me sabía lo del vino que había que decir que sí porque si no no había sabiduría entonces tenía una alacena que sacaba su botellita y dos vasos uno impoluto que es el que le limpiaba la señora de la limpieza y otro por el que habíamos bebido generaciones y generaciones y te colocaba entre que el vino a las once de la mañana no entraba y aquel vaso estaba tal y entonces bebías el vino y entonces cuando estaba bebiendo el vino dice mire usted mire usted toda revolución tiene plan elaboración y objeto no hay nada espontáneo plan elaboración y objeto pues la revolución francesa tuvo plan elaboración y objeto si se escribió en el cuaderno de quejas se escribió en los círculos lo que se iba a hacer digo que se escribió en los círculos no que le escribieran a los círculos los que tenían que hacer que es distinto son no sé si han cogido la cosa ¿no? bueno pues vamos a seguir vamos a tirar para adelante bueno empieza la revolución aparentemente por un problema financiero hay que votar unos impuestos porque las arcas del estado están muy mal esa es la causa por la que se reúnen los estados generales los estados eran el congreso del antiguo régimen pero dividido por estamentos ¿eh? porque había no había individualidades es decir estaba el estamento clerical el estamento noble y el estamento del tercer ¿eh? entonces eso esos son los que se tenían que que reunir por cierto este régimen era tan malo tan opresor tan insoportable que duró mil años a ver vamos a repetirlo otra vez tengo unos zapatos tan malos tan feos y tan desagradables que es que ya los llevo gastando doce años a ver ¿cómo? entonces no sean tan malos ¿no? o sea el régimen el antiguo régimen había durado mil años ¿eh? otra cosa es que los de la revolución francesa y ¡oh! ¡roso! ¡fatal! ¡no sé qué! ¿eh? bueno pues claro yo he visto caras aquí de que había tres estamentos y dice uy que pocos dice ¿y si hay muchos diputados y resulta que solo hay un estamento que encima no lo conoces? ¿se entiende? pero que mal pensado es Alberto que se ríe con ¿eh? bien pues los estamentos y tal y ahí es donde se le da la vuelta en el juego de pelota etcétera etcétera todo esto vamos a saltarnos porque si no y vamos al tema religioso que es el que nos interesa eh porque ahí tienen ustedes a Emil de Satellet no voy a contar yo la vida privada de Emil de Satellet ¿eh? al que que vivía con un señor muy conocido pero no vamos a decir nombres ¿eh? y su marido pues iba por por el castillo donde vivía con el otro señor y esta era una intelectual y este tuvo esta tuvo un hijo este tuvo un hijo que que intervino en las cortes eh y y dijo ¡ah! señores obispos el otro día votaron ustedes contra los privilegios de la caza en las tierras de los nobles este era el hijo de este señor y dice pues ahora vamos a votar nosotros contra el diembo de la iglesia juez ese fue el argumento ¿eh? y empezaron y así así le limpiaron una manera de recaudar la iglesia que tenía para sus obligaciones que no solo eran las del culto sino el culto la asistencia social etcétera etcétera porque entonces era la iglesia quien se ocupaba de todo esto ¿eh? bien y a continuación dijeron oiga ¿y los bienes de la iglesia? eh pues ahí tienen ustedes a un pájaro ¿eh? que es les apeliers y sal les apeliers que dio con la clave y dice la iglesia la iglesia tiene bienes pero la iglesia no es dueña de los bienes es depositaria entonces lo que va a ocurrir ahora es que el estado va a realizar esas funciones y por lo tanto para realizar esas funciones los bienes de la iglesia me los quiero yo así fue como se los quitaron hombre así fue si no hubiera habido si no hubiera habido algún obispo que colaborara en el rastro ahí le tienen ¿eh? ahí le tienen hombre dicen no es obispo sí de Otym ese es Taylor que era el limosnero eh eh y tenía el cargo era como el ministro de finanzas del clero y ese hijo sí, sí, sí no, no la iglesia tiene que ser pobre aquí hay que dar ejemplo todos los bienes fuera ¿eh? y hecha la faena pues eh se quitó los hábitos ¿eh? y se encontró con esta señora que es guapísima ¿eh? esta es Madame Tallerán pero Madame Tallerán eh que es Catalín Gran esta vamos a decirlo porque estamos en horario infantil ¿eh? esta se casó en la India con 16 años guapa es guapa ¿eh? esta ¿eh? después se divorció y se estableció en París donde ejerció la prostitución eso sí era una prostitución de etiqueta y de lujo ¿eh? y ahí es donde la conoció Tallerán y se unió a ella en 1794 y no se casó con ella hasta 1802 vamos digo esto no puede llamar es público era era público que ejercía eso sí era tenía un público selecto ¿eh? esto es con tarjeta la tarjeta negra entonces ¿no? y y como había que ser eh pobres y dar ejemplo pues bueno primero el Tallerán se agenció un título por supuesto ¿eh? hasta ahí podíamos llegar y después una pequeña casa esta esta era el domicilio conyugal de de quien decía que la iglesia tenía que ser pobre el castillo de Balancé está bien ¿eh? o sea ¿eh? eso sí eh eh hay que decir una cosa en descargo de Tallerán cuando estaba en sus últimos momentos y el sacerdote le estaba ungiendo eh pues yo no lo sé muy bien aquí hay un sacerdote que me podrá que me podrá corregir pero por lo visto en en el sacramento de la unción a los laicos nos ungen las manos por un lado ¿no? ¿por dónde? por aquí en la unción de los enfermos sí por aquí pero a los sacerdotes se por aquí y cuando fueron a un gira y tal le eran puso así las manos dijo no yo soy sacerdote bueno arrepentidos quiere Dios claro es que se es sacerdote ineterno es que es que aunque se case un sacerdote sigue siendo sacerdote el sacramento del orden sacerdotal que me corrija el teólogo y no no bueno otra cosa es que siga siendo sacerdote y siga siendo un piernas es es las dos cosas pueden ser compatibles eh con perdón del sacerdote que aquí nos acompaña como era el caso pero él era sacerdote por eso cuando a él le van a ungir él pone así las manos y dice sí sí soy sacerdote bien bueno y después de esta primera medida después de esta primera medida eh se produce pues la separación del hombre y de la iglesia y del estado eh fijaros en ese artículo de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano eh nadie debe ser inquietado por sus opiniones incluso religiosas es decir la religión en la declaración de los derechos humanos es una opinión eh habéis visto como eh se ha descendido y se ha hecho también autónoma la religión es una cosa particular pero tal nadie debe ser inquietado por sus opiniones incluso religiosos en tanto que su manifestación no altera el orden público establecido por la ley eh bueno eh claro si las si la religión es una opinión pues la religión se puede transformar y ahí tienen eh eh la fiesta de la de la federación eh donde ya se jura en el altar de la patria veis a todos los franceses con la mano levantada el cuadro coge el momento de del juramento este es el uno de los últimos actos religiosos ahí ejerció tallerán como obispo es una de sus últimas pero ya el altar es el altar de la patria rodeado de las banderas de los eh de los ayuntamientos es decir la religión se ha transformado eh al ser considerada de un modo sociológico se transforma en un elemento político y entonces ¿qué es lo que ocurre? eh que la religión puede sufrir la acomodación si bien estos eh no habían descubierto todavía esto es una manera todavía imperfecta de manipular la religión porque no habían descubierto la máquina perfecta para manipular la religión eh la máquina perfecta para manipular la religión se llama mal menor el mal menor te permite hacer con la religión de tu capa un sayo dos sayos cuatro sayos veintiocho sayos los sayos que tuvieras bueno el origen es ese es ese bien más más eh primera fuera las órdenes religiosas y he querido poner ahí el cartel de una película que yo recomiendo vivamente además es facilísimo encontrarla en 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 internet porque eh explica muy bien eh explica muy bien qué es la religión para esta gente y qué es el poder político para esta gente hay una escena no no es una película que tiene 60 años pero se ve fresca yo la la recomiendo hay un momento en que están juzgando a las carmelitas es el problema que surge no voy a decir más en un convento de carmelitas y el juez se dirige a ellas con esta palabra yo soy el guardián del alma de la patria fijaros el el cambio que hemos pegado desde la alianza del trono y el altar en la que la iglesia era la conciencia del estado ahora es el poder político el guardián del alma de la patria y claro eso eso tiene mala 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 historia porque claro ahora viene el segundo invento después de cargarnos las órdenes religiosas tenemos que hacer entrar por vereda al clero secular y eso es la constitución civil del clero y siempre hay todos los años eh eh alguien en clase que dice profesor se ha equivocado ¿cómo que se ha equivocado? sí porque si es civil no es clero digo no no me he equivocado es constitución civil del clero ese es el nombre es que lo que se hace es transformar al clero secular a los párrocos a los curas de los seminarios en funcionarios de manera que los que juren van a ser llamados juramentados y los que no juren la constitución civil del clero van a ser llamados refractarios ¿tiene eso algún problema? bueno tiene pequeños problemas eh tiene pequeños problemas como por ejemplo que a los curas y a los obispos les designan las asambleas municipales o provinciales que no hay ningún poder como esto son palabras de la constitución civil del clero que no hay ningún poder extranjero que se pueda inmiscuir en el nombramiento de los obispos dice ah se estará refiriendo al zar de Rusia dice no se está refiriendo al papa es decir el papa ya no tiene nada que ver en el nombramiento es decir la constitución civil del clero es cismática ¿y qué es lo que va a ocurrir? bueno pues lo que va a ocurrir vamos a ir avanzando de prisa es que el que no jure el que no jure pues no tiene posibilidad de ejercer el sacerdocio y más adelante va a ser condenado a muerte hubo de todos los obispos algunos que juraron esta constitución civil del clero al principio Tyler Am por ejemplo Lomeny de Briand que era más un político que y Jarente que era el obispo de Orleans que este vivía con una señora tenía una vida escandalosa y otro que es más curioso este 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 me hace mucha gracia a mí Charles de Lefond de Sabin porque siempre hay que tener cuidado con los neófitos y los recién convertidos esos son peligrosísimos y este se convirtió al patriotismo y a la revolución este era obispo de Vivier que su sede estaba en esa catedral tan bonita que yo nunca he visto pero bueno gracias a internet pues bueno ¿sabéis lo que se le ocurrió a Charles Lefond de Sabin obispo de Vivier para demostrar su patriotismo y que estaba al lado de la revolución? pues nada llegó a su pueblo a Vivier cogió la brocha y esa catedral que veis ahí la pintó de tricolor ¡plas! un brochazo blanco otra es tremendo imaginarse esa joya de la arquitectura enfoscada con la bandera francesa gracias esto no lo cuentan o sea esto no no lo cuentan los colegios las cosas son lo que son y desde luego la revolución francesa que yo voy contando a estas alturas no huele a colonia todavía no huele a sangre pero dentro de poco todo llegará bien en 1792 empieza la gran persecución las matanzas de septiembre en 1792 en las calles de París la prisión de los reyes y quizá la la muerte más conocida es la de María Luisa Teresa de Saboya princesa de Lambal uno de cuyos cuadros conocidos esta pobre mujer la asesinaron en la calle incluso hubo alguien que tuvo el mal gusto de cortarle la cabeza una vez muerta llevarla a un peluquero para que la aseara y después en una pica por católicos sí claro esta era íntima amiga de la reina y entonces le llevaron con una pica a María Antonieta la cabeza de su amiga pasando previamente por la peluquería porque tuvieron ese pequeño detalle bien estos son los momentos duros son los momentos de la de la convención en los que además de la revolución en la calle se ataca los principios cristianos con las leyes y uno de los ataques es a la familia a la familia es decir la introducción de la de la ley del la introducción de la ley del divorcio hay representada y del que podíamos hablar pero pero no no hay tiempo porque quiero llegar bueno después de esto queda la abolición del sacerdocio es decir solo se admitirán en Francia los curas juramentados los curas juramentados que son funcionarios que el bautismo es el bautismo en el en el código en el registro civil o sea que ya lo que hacen es bendecir árboles un poco como los colegios concertados de ahora que tonterías digo yo ¿no? algunos colegios concertados que abrazan a los árboles los niños ahora en los colegios en lugar de ir a misa y enseñarles a querer a la virgen y a confesarse pues les enseñan a abrazar a los árboles a ser solidarios entre ellos que cosas bueno pues esos eran los curas juramentados ¿eh? y naturalmente esto provoca la salida de más de 40.000 sacerdotes los sacerdotes refractarios y los que se quedaron allí se quedaban con peligro para sus vidas es decir porque decíamos al principio que ya empezaba a funcionar la guillotina y la guillotina lo que cortaba era la cabeza no las tinieblas de la luz no, no, no cortaba la cabeza del tronco bien claro la verdad es que bien pronto estos sacerdotes juramentados pues se quedaron sin oficio porque esto deben decir árboles y ya cuando les empezaron a ocupar los palacios espiscopales y las casas de las parroquias ya ya nadie quería ser juramentado es decir se diluyó la religión quedó quedó prácticamente diluida ahí tienen a uno de los promotores de esta cosa pero vamos quiero llegar porque si no se nos echa el tiempo el día bueno hay que decir que si que hubo hubo una reacción en la región de Lavandé por cierto el profesor que van a invitar el próximo día Alberto Bárcena aunque no va a hablar de este tema acaba de escribir pero todavía no la ha llevado la imprenta por la verdad una una un libro sobre Lavandé pero aquí va a hablar el próximo día sobre la los presos del valle de los caídos bueno pues esto que no se cuenta en Lavandé se empieza una una sublevación que se extiende por toda Francia hay una guerra hay una una guerra civil este es el caudillo de Lavandé un hombre jovencísimo que se levanta al grito de viva Cristo y los buenos curas ellos es decir ellos se levantan para defender y naturalmente la revolución actúa contra ellos como esto era lo que llamaban las deportaciones verticales o los matrimonios republicanos que se ejercieron en el Oira y hubo unos cuantos centenares de puestos consistía en atar a dos jóvenes desnudos meterlos en una barcaza desfondarla romper el fondo y que se hundieran y había después unas barquillas alrededor con unos sables porque si alguno conseguía después de esta operación sacar la cabeza pues se la cortaban así murieron muchos y otro sistema del famoso matrimonio republicano o deportación vertical era en lugar de unir a un joven con una joven desnuda como muestra la litografía era unir a un sacerdote con una joven desnuda era otra de los sistemas se trata de erradicar la iglesia o sea este es el objetivo de la revolución francesa bueno esta es la prisión y la despedida del rey cuando ya va a ser llevado a la guillotina y esta foto este cuadro porque claro el problema y esto yo es que conozco a poca gente aquí y por eso me dirijo más que nada a Alberto pero Alberto es un empresario y sabe que en la en la selección de personal lo lo peor de todo es hacerse fotos en el facebook porque después te pillan bueno pues claro este es el selfie de la revolución fijaros ahí la actitud de la reina María Antonieta que va a ser llevada a la guillotina como le vuelve la espalda a ese personaje que está con el sombrero que es un cura juramentado no quiere saber nada con él los católicos no querían recibir sacramentos de los curas juramentados bien vamos a hablar de otra cosa porque esto es bueno Fouche acaba acaba cerrando los templos y saqueándolos y pervirtiéndolos y este es el el inventor de la fiesta de la diosa razón que era eso bueno pues eligió a si se cogió a esta señora eh milar que como decimos que eh esta era estaba en el ballet de París y como estamos en horario escolar pues para que se entienda diremos que era una señorita de virtud complaciente normalmente la virtud es exigente pues la virtud de esta señorita era de virtud complaciente como la esposa de ese tipo pues esta fue elegida para eh para representar a la diosa razón en Notre Dame que fue desalojada de todos los santos eh las arcas laterales se llenaron de mesas con morcillas chorizos y vinos eh y esta señora en unas andas ahí la tiene eh eh la fue entronizada en Notre Dame en presencia de todos los diputados nunca tantos diputados juntos hicieron tanto el ridículo ¿no? eh pues recibieron a la a la diosa razón y claro el problema de los selfies es lo que tiene que después los historiadores buscamos eh cuadros y fotos porque entonces los hacen con mucho entusiasmo pero claro después vas y los encuentras y encuentras uno como este eh míralo ¿qué va haciendo la señorita milar con el pie derecho? pisando un crucifijo claro claro o sea que no era una fiesta razonable no, no, no eh y eso es la 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 iglesia de Notre Dame bueno vamos a contar otra cosa y yo creo que con eso acabamos bueno ahí tienen el ejemplo de los católicos de la iglesia de Catacumbas este cuadro es precioso eh esto es una misa en alta mar eh porque claro los 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 católicos tuvieron que refugiarse en los pajares para celebrar misa eh con los curas refractarios incluso hombre hay escenas del cura de Ars que él recuerda como en su unillez ponían carros eh en las puertas para que no se viera la luz de noche de las misas y este es un un cuadro muy conocido no se ve muy bien donde una gran barca se ha montado un altar eh y las barquitas de alrededor están oyendo misa y está cogiendo el momento de la de la de la elevación lo mismo que hay selfies de la señorita Meilarpa para echarse a llorar hay otros que dice hombre eh hubo eh gente este es el saqueo de San Denís eh pero no no me da tiempo a contar porque es que quiero calendario revolucionario una de las cosas que hicieron también los revolucionarios franceses fue complicar la vida de los estudiantes de historia que es cuando llegamos a lo del año 1 el año 3 pero pero cuando está en cuando estamos pues el año 1 empieza con ellos o sea vamos a construirlo todo de nuevo es decir la plenitud de los tiempos es el nacimiento de Jesucristo y marca el año 1 y dice no es lo nuestro o sea la plenitud de los tiempos empieza ahora y por eso es el año 1 eh el año 1 vale bueno y los meses se les cambia de nombre porque estos progres a la vez que son muy progres son muy cursis la verdad estudian poco estudian poco estudian poco lo que pasa tienen tienen una gran ventaja y es que tienen enfrente tienen enfrente una oposición intelectual muy blandita y muy apesebrada y entonces pues parece que son muy malos intelectualmente son muy malos me acuerdo cuando hablaban a mi me hicieron aprender de memoria lo que era la biblia marxista leninista de la revolución que era el libro de Sobul traducido por el viejo profesor y yo me acuerdo de las faltas de traducciones que tenía que es que te partías de la risa traducía novelista porque significa periodista por novelistas y cosas así pero sin embargo oye viejo profesor yo era de los que se reían en clase pero a ver este no sabe este no bueno nivoso ¿por qué? pues porque se rompe en la cabeza estamos claro el asunto es empezar el día 21 que es cuando se proclama la república entonces los meses van de 21 en 21 oye que en febrero y en marzo llueve lluvioso que en marzo hace viento pentoso que ya las cosas empiezan a brotar germinal y mayo floreal es que es que bueno esto cuando yo lo pongo en clase viene la decana a decir pero ¿qué película les has puesto a los chicos? digo calendario revolucionario nada más se parten de la risa pradial bueno los meses tienen 30 días pero ya no tienen 4 semanas tienen 3 décadas y la fiesta es el décadi o sea el último día de la década ¿se entiende? así conseguimos que el domingo sea laborable y un día laborable sea festivo nos hemos cargado el domingo ¿vale? o sea que el calendario es una destrucción total del pensamiento vamos a poner un mes este era el calendario oficial que va ilustrado con unas tampoco le dan mucho a la imaginación va ilustrado con unas señoritas con mucha pechonalidad he puesto la de las blusas porque ya en primavera y en verano ya van sin blusas o sea si es que esto es lo de siempre no Telecinco y no y no va más bueno ahí tenemos Vendimiario que es la Vendimia y entonces se acabó que el día de San Antón Santa Ana que es como se regía la gente entonces los nombres de los días pues ya son nombres de de elementos pues el el día uno de Vendimiario era el día de la uva después iba el día del azafrán el día de la castaña ya se ha neustaquio nada castaña y después los cincos y su múltiplos eran para animales de trabajo de manera que el cinco era el día del caballo el quince el día del asno comprender ustedes que entre santo San Fructuoso y el día del asno pues el día del asno claro para su cabeza no iba más y el día del buey y después para que estuviera todo representado los diez y sus múltiplos eran objetos de trabajo campesinos el diez en Vendimiario era la tinaja el veinte era el lagar y el treinta aquí era el barril que bonito inocente no esto de inocente no tiene nada vamos a aquí está otra he puesto las decentes ahí está Nibos y además Niboso ahí lo tienen con las correspondencias claro hay que saber que estamos en el veintiuno los meses empiezan en el antiguo veintiuno o sea el día veintiuno de diciembre que sería el uno de Niboso es el día de la turba estamos con la serie de los minerales el día dos que es el veintidós es el día del carbón el día tres que es el veintitrés es el betul el día cuatro es el azufre y ahora en los cincos toca un animal y el día veinticinco el perro el perro el día de navidad claro claro y el azufre el veinticuatro y el azufre el veinticuatro este es el calendario revolucionario las cosas yo sé que esto duele yo sé que esto rasca pero si no huele a colonia la niña no huele a colonia las cosas son lo que son claro esto explica una cosa y con esto acabo fue efectiva la revolución francesa mirar hay tres clases hay tres clases de persecución en mi opinión hay una persecución religiosa que es la persecución martirial en la cual el perseguidor no sabe no conoce cómo funciona esto y entonces eso lo que provoca es que la sangre de los mártires se convierta en semilla de más cristianos pero esta persecución no fue así esta estaba hecha por católicos por sacerdotes y por obispos que sabían que la gracia viene a través de los sacramentos porque en todo esto que yo he contado como vais viendo de lo que se trata era privar a los fieles de los sacramentos y en ese sentido sí que fue efectiva la práctica sacramental en Francia antes de la revolución era del noventa y tantos por cien y después de la revolución bajó ya al sesenta por cien luego en ese sentido sí que fue efectiva hay y con esto acabo ya por dejar como he dicho que hay tres persecuciones vamos a hablar de la tercera que está fuera de esta historia que es la persecución del martirio de la coherencia ¿en qué consiste eso? pues consiste en que ahora ahora si tienes un pedrusco aunque sea del siglo pasado un pedrusco un poco apañado el ayuntamiento o la comunidad autónoma te puede subvencionar la iluminación de la iglesia te lo subvenciona todo te deja ir a misa no te pone ningún problema pero pero ¿cómo se te ocurra poner la cruz de Jesucristo en la sociedad? la cruz de Jesucristo en la sociedad eso no te lo consiente sí sí en el parlamento en la cátedra claro eso no te lo consiente eso no eso y entonces ese es el martirio de la coherencia donde no les extrañe a ustedes encontrar entre los verdugos a católicos que actúan como tontos útiles y con esto hemos acabado gracias aplausos 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 aplausos